No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón No somos nada, no somos nada, no somos nada, mi amor Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada La alegría del carnaval Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada La alegría del carnaval Rezagados por las calles, se van sumando pa' mi vida Para algunos ya terminó, para nosotros recién empezó No llores, carnaval, que no ha terminado Linda flor, no llores, no somos nada No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón No somos nada, no somos nada Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada La alegría del carnaval Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada La alegría del carnaval Rezagados por las calles, se van sumando a la alegría Para algunos ya terminó, para nosotros recién empezó No llores, carnaval, que no ha terminado Linda flor, no llores, no somos nada Lo que hago, no somos nada No llores, carnaval, que no ha terminado Linda flor, no llores, no somos nada La alegría del carnaval No se negociar a la alegría del carnaval No tengo bandera, no tengo mojón Solo vacuna pa' mi corazón No tengo bandera, no tengo mojón Solo vacuna pa' mi corazón No somos nada, no somos nada No somos nada de amar Gracias